Se llevó a cabo el pasado 8 de abril los cursos de inglés, pintura y ajedrez. En este último, se pretende elevar el consciente intelectual, mejorar la creatividad, un mejor potencial en la memoria, ayudar a resolver mejor los problemas, incrementar la capacidad lectora, facilitar la concentración, enseñar a planificar y hacer previsiones, entre otros beneficios que brinde el ajedrez. Por su parte, el curso de dibujo ayuda a la persona a perfeccionar su habilidad manual, mejorar su idea espacial y le facilita el descubrimiento de diferentes texturas, colores y olores. A nivel emocional, pintar produce una gran satisfacción al percatarse de las cosas bonitas que es capaz de hacer la persona por sí sola y refuerza además su autoestima. Estos cursos se llevaron a cabo en la Biblioteca Pública Municipal en el turno vespertino. Con honestidad y esfuerzo, el progreso es de Parras. Administración Municipal 2014-2017. ¡Gracias!